Listo estoy, estoy listo Vamos, esa es, vamos, siga, dele, aquí lo estoy esperando, vamos, dele Dele, vamos, acá, buena, vamos, dos más, siga, vamos Aquí lo espero, vamos, dele, esa, venga acá, ya Esa es, vamos, otra más, última, dele, esa, venga acá, buena, vamos Kevin, dele Venga, buena, vamos, siga Kevin, vamos, siga Kevin, vamos, dele, dele Venga acá Kevin, me hiciste, me hiciste, siga, 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 tranquilo Vamos, dele, acá, buena, vamos, siga, dele, vamos, allá, dele, vamos Venga, dele, y última, última Listo, cambiamos, cambiamos Muy 19